Ante el aumento de accidentes en la curva de Tunca el Molino, la dirigencia de la Junta de Vecinos de la localidad se reunió con el alcalde Jaime González para exponer el constante problema de velocidad en el sector, solicitando algunas mejoras que sirvan de mitigación a esta problemática. Reductores de velocidad, barrera de contención, proteger la placita, porque de repente hay gente adulta que viene, salen un rato de sus casas, los mismos chicos, los niños, que vienen a distraerse los juegos y no pueden porque tienen el miedo de que les pase algo, que haya algún accidente. Los vecinos están preocupados por la cantidad de accidentes que ocurren en el sector. Uff, es como que todas las semanas tenemos algo, así que ya perdimos la cuenta. Muchos ciclistas que se caen porque ya los pasa a llevar un vehículo, entonces no tenemos seguridad para salir a la calle. La presidenta de la Junta de Vecinos hace un llamado a quienes transitan por el lugar. Porque si tomáramos conciencia y fuéramos responsables, a lo mejor podríamos evitar los accidentes que han pasado. Porque el exceso de velocidad es el que más causa el accidente. Ante esta realidad, la primera autoridad comunal se comprometió a prestar todo el apoyo necesario para contribuir con la seguridad vial de la comuna, informando a la Dirección de Vialidad la voluntad de la Municipalidad de San Vicente de realizar las mejoras necesarias en esta curva, considerando su urgencia. Acabamos de obtener una reunión con personal de la Dirección de Vialidad, que llegó a cada terreno a solicitud del alcalde. Las altas velocidades en este sector generan volcamientos y diversos tipos de accidentes, lo que hacen que los vecinos y la comunidad de acá transiten con miedo por este sector. Por lo mismo, se solicitó a la Dirección de Vialidad que nos entregara algún tipo de solución, siempre considerando que el municipio tiene la voluntad y toda la disposición de ayudar a los vecinos que están sufriendo esto en estos momentos. En los próximos días, la Municipalidad de San Vicente y la Dirección de Vialidad realizarán más acciones en conjunto, con la finalidad de revisar las mitigaciones a implementar en el menor tiempo posible por el bien de los vecinos y de quienes transitan por el lugar.